hola, 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 hola hola, 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 hola bienvenidos a otro video más del canal, del canal, del canal, del canal espero que se encuentren muy, 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 muy bien muy bien, muy bien, muy bien y bueno, en esta ocasión voy a hacer una lectura una lectura porque me habían pedido en el último día que soy me habían dicho en los comentarios que hiciera una lectura y también creo que un video de maquillaje preci pero ahorita no lo voy a hacer porque ya es de noche y hago como las 12 y la verdad no me quise maquillar porque apenas me maquillé me metí maquillar pues no me quería maquillar y también es que hace un buen calor ahorita, amigos ya hace mucho 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 calor ya estas horas de la noche porque en mi casa le da todo el día en medio sol y pues como le da el sol pues ya en la noche hace un buen de calor, se los juro entonces traer maquillaje es como super horrible super horrible pero bueno bueno que más les iba a contar ah si, no había podido grabar el video porque si quería grabar pero no había podido grabar porque me salió un fojazo en el audio entonces se veía super horrible los primeros días se veía muy feo y este y me quise esperar como que hasta que se viera normal o más decente mira, justo acá tenía esto más feo o sea, ahorita se ve como una costra nada más pero tenía todo como ay no sé, tenía muy feo y no me quise como hacer un video ni nada pues por lo menos pero bueno, ya estoy bien ya me curé ya me curó eso entonces y también estoy un poco ocupada porque estoy haciendo un cuadro para mi escuela que me pidieron un cuadro para mi escuela que me pidieron y ya estoy haciendo eso de hecho, lo tengo aquí al lado si lo ven ay no les voy a enseñar ahí ahí está eso lo estuve haciendo toda la semana viste la semana pasada estuve haciendo eso eso que está ahí porque me lo van a calificar el jueves entonces pues estuve haciendo un buen de cosas para tenerlo listo para el jueves y bueno vamos a empezar con la lectura y va a ser de un autor que se llama Antonio Esquinka Esquinka efecto positivo para que ah le voy a bajar tantito porque siento no sé si muy 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 está muy alto para que no se escuche tan intenso porque siento que se escena mucho el aire de mi boca y de mi nariz y entonces lo escucho feo bueno el libro se llama efecto positivo dice un libro para actualizar descargar y resetear tu vida pues vamos a leerlo y vamos a empezar por el capítulo uno a ver que nos dice y se llama de donde venimos la sociedad actual es verosmente cruel y la origine de las redes sociales pueden aplastar y anular que sea durante la última década hemos podido ver como la raza humana perdió la perspectiva como raza y sobre todo como humana la manera de comunicarnos tuvo un giro de 180 grados casi sin darnos cuenta y de género sin ningún reparo basado de ser creativa inventora original y selectiva a un concurso arreglado de popularidad en el que no tenemos ya control alguno nos sentimos bajo la presión de lograr debemos ser los más interesantes inteligentes guapos exitosos saludables tener un cuerpo perfecto la relación perfecta y además de todo ser los más felices y por si fuera poco debemos documentarlo con fotos en todas las plataformas sociales cada cierto tiempo si queremos estar vigentes en nuestro círculo de amigos 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 a mi por lo general ahorita hablando de las redes a mi me gusta subir cosas de fotos todo esto no no me no se me da no se por qué perdón dice debemos trabajar duro ejercitarnos diario comer 5 porciones de frutas y 5 de vegetales es tomar 2 litros de agua simple como demonios hacemos eso si apenas nos quedan unas pocas horas al día para descansar y dormir después de habernos roto el lomo entre trabajo transporte comida chatarra un jefe mal encarado librando 3 manifestaciones en la calle y viendo puras malas noticias en los medios la lista de las presiones sobre nuestros hombros es interminable y puede hacernos renunciar a vivir el día aún antes de salir de la cama por las mañanas este libro no pretende quitarte todas esas presiones lo que pretende es ayudarte a que a pesar de ellas tú estés siempre en tu centro dice tu centro es la parte más poderosa de tu ser dice y hacerte poderoso para poder enfrentarlas superarlas y lograr así lo que realmente te hará feliz que puedas darle a todo el valor que merece establecer prioridades y llevar una vida de acuerdo con eso ok dice nuestros cuerpos el capítulo 2 el 1 ya lo citamos y pues si todo tiene razón ahorita más que nada más que nunca dice el capítulo 2 nuestros cuerpos antes de comenzar de lleno en el tema de la felicidad quiero comentarte algo brevemente algo que explico también en mis dos libros anteriores transformando realidad y plan de vuelo y que es muy importante que tengas claro en la vida estás equipado con un vehículo que te llevará a todos lados y te servirá para transitar por todo aquello que deseas enfrentar en tu paso por el planeta este vehículo es tu ser pero tu ser no se limita a tu cuerpo a lo que sientes físicamente y que ocupa un hogar en el espacio sino que vamos allá en verdad es sorprendente todo el equipo que llevamos con nosotros a esta experiencia llamada vida no solo tienes piel ojos dientes pelos sangre cerebro oídos y demás órganos que puedes tocar o sentir no cuentas solamente con eso que la ciencia médica estudia cuentas con un sinfín de elementos más cosas por así llamarlas que te ayudan y se comunican contigo constantemente el problema es que muchas veces no reconocemos esas cosas y digo problema porque estamos usando nuestro verdadero potencial una tercera parte de lo que en realidad de lo que en realidad lo podríamos usar nuestro ser se compone de tres realidades que a su vez son tres cuerpos en uno el primero el primero y que todos conocemos es el físico el que puedes ver en un espejo sientes a un nivel de esta realidad física el que percibes cuando te enfermas porque te duele o sea nuestro cuerpo material el segundo cuerpo es el mental y el que y es el que ocupa la mayor parte de nuestra existencia pues está dominado por nuestros pensamientos y el que interpreta todo lo que vemos escuchamos probamos hablamos tocamos experimentamos es el que dicta lo que es real el tercer cuerpo es el etéreo cual espiritual y es el que da sentido a nuestra existencia es el cuerpo que se encarga de energía a toda dar energía a toda la maquinaria y mantiene en esta realidad que llamamos y nos mantiene en esta realidad a la que llamamos vida cuando el cuando el cuerpo físico se enferma es verdad que el cuerpo etéreo el que se encuentra es el que se encuentra debilitado y por lo general es a causa del cuerpo mental que gobierna todo dentro de nuestro ser muchas filosofías y escuelas dicen que son cuatro cuerpos o más ya que toman el de los sentimientos como un cuerpo más yo prefiero tomar ese cuerpo en los sentimientos en el cuerpo etéreo ya que va relacionado con el alma y con el espíritu los tres cuerpos que son parte de tu vida son los que conforman toda tu existencia e igualmente conforman la existencia de absolutamente toda la creación animales plantas piedras océanos planetas galaxias enteras todo todo contiene estos tres cuerpos de vida aunque no lo creas órale dice el capitulo 3 10 somos parte de un todo 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 somos 7500 millones de personas 7500 millones de maneras diferentes de pensar de sentir y de actuar si piensas en eso la verdad es que debería ser mas que un milagro que podamos cohabitar sin embargo no es difícil que todos pues todos somos células del mismo organismo de una misma mente superior es como si fuéramos gotas de sangre de un mismo cuerpo todos dependemos de todos y de todo lo que es parte de nuestro planeta tierra todo lo que sucede impacta en todos y todo lo que hacemos tiene también un impacto en todo lo que nos rodea es el famoso efecto mariposa el simple alete de una pequeña mariposa tiene consecuencias impresionantes debemos entender que somos seres individuales viviendo en un proceso de evolución personal proceso primario pero también somos participantes de procesos secundarios y terciarios por ejemplo la evolución como familia como comunidad como país y finalmente como raza humana todos tenemos responsabilidad y un rol activo en todo lo que esta pasando en el mundo nadie puede culpar a nadie sin saber que la culpa es compartida y que el mundo esta como esta hoy en día porque todos hemos participado en ello no me canso de repetirlo cuando les hablo al aire no existirían empresas contaminantes si dejáramos de consumir lo que producen no habría guerras si el negocio de las armas no fuera tan nativo no habría hambre si repartiáramos equitativo de los recursos no habría desperdicio si planteáramos bien si planeáramos bien las producciones no habría no habría cambio no habría cambio climático si las ciudades contaran con mayores y mejores infraestructuras de transporte en México dice en México nos iría mucho mejor si apoyamos las marcas mexicanas en fin el hubiera el debiera y los ojalá no existen y esto es lo que hay hoy porque así lo hemos hecho lo que sí podemos hacer es cambiar la creencia de cada quien cuando está dispuesto a entender el por qué y el para qué de lo que sucede para así poder contagiar el cambio en nuestras familias y en nuestras comunidades y que poco a poco puede ir sucediendo también en nuestro país y en el mundo pues pero por ahora te voy a pedir que te concentres en ti en en la hora de que seas un poco egoísta que no está mal pues estando bien tú puedes ayudar a otros estar bien también y pienses solo en ti en tu vida en tus sueños la única clave para cambiar el mundo es cambiar uno mismo como decía Gandhi sé el cambio que deseas ver en el mundo vamos a hablar como puedes actualizar tus creencias para dejar de pensar en imposible pues los imposibles son simplemente eso imposibles de creer pero posibles de ser capítulo 4 capítulo 4 dice pero que es la felicidad la felicidad es íntima no exterior y por tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos Henry Van Dijk dice desde el principio de los tiempos y como he sustentado en mis programas de radio valiéndome de escritos de varias mentes brillantes el hombre ha estado en busca de estos tan subjetivos efímeros y enigmáticos llamados felicidad la felicidad es un laberinto entre más la anilemos entre más la buscamos más evolutiva se vuelve sin embargo cuando menos lo esperamos y dejamos de buscar surgir en nosotros de pronto un sentimiento de pertenencia o sentimiento de un pequeño detalle es invaluable y va más allá de lo que con palabras podemos explicar un momento de felicidad de felicidad tiene la capacidad de darle luz a tu ser y a tu vida y puede ser detonado por el suceso más pequeño e insignificante científicos incluso afirman que la felicidad puede curar enfermedades y alargar nuestra vida es el ingrediente que todos buscamos para tener una vida plena y completa es como el aire que respiramos no somos conscientes de que necesitarlo no somos conscientes de necesitarlo hasta que nos hace falta la felicidad nos hace sentirnos vivos pero porque algunas personas son felices y otras no hay personas con salud hay personas con una salud y recursos económicos abundantes y aún así se sienten infelices y desgraciadas de donde debe provenir entonces una vida feliz no trates de ser feliz después te hará infeliz estarás constantemente comparando tus circunstancias presentes con tu ideal de felicidad y vivirás en una eterna lucha con todo aquello que nos entra en esa idea midiéndote en dos la verdadera felicidad es no tratar de ser feliz no tratar de encajar en ese esquema tan claro y un poco moldeable que nos hemos establecido es la invitación de estar completos anclados y presentes exactamente dónde y cómo estamos la felicidad entonces no es un destino una meta un lugar al que finalmente debemos llegar no es un estado y un sentimiento positivo no es algo que te pueda dar ni tampoco algo que te pueda quitar la felicidad es un enorme lugar un enorme bosque en el que la alegría el sufrimiento la soledad la compañía la emoción el aburrimiento la duda la tristeza la alegría hasta la desesperación pueden evitar crecer expresarse descansar vivir y morir en su único y exacto tiempo es la noción de sentirnos vivos y sin lo negativo no podríamos hacerlo todo tiene una dualidad en sí mismo hay también que me recuerdo esto a la película esta que se llama Soul esa también como que habla mucho de de cierta manera de la felicidad y y bueno verla esta buena y creo que esta partecita como que se me recuerdo mucho la película veanla dice la felicidad no tiene un puesto es incluyente en todo lo anterior es tu naturaleza eres tu antes de que llenaras tu mente con estereotipos absurdos impuestos por otros antes de que aprendieras a dudar de ti entonces no trates de ser feliz abraza tu infelicidad deja de vivir déjale vivir al tiempo que debe ser ofrécele asilo y hazle un santuario solo entonces experimentarás la verdadera felicidad conocida como energía del amor el amor a ti esto implica una nueva manera de ver todo lo que sucede en tu vida recuerda los tan necesarios cambios que te mencioné en algunas páginas y tener una completa disposición a permitirte sentir lo que estas sintiendo y después dejar ir esos sentimientos reconocer que nada es personal y que las cosas no te pasan a ti las cosas simplemente suceden las excepciones y tragedias personales pueden hacernos entumecer y paralizarnos hasta detener o poner en espera nuestra vida incluso por años pero aun en los momentos mas oscurios podemos tener aprendizajes de hecho es cuando mas los debemos tener pues para esto están y debemos saber que si escogemos crecer y evolucionar al termino de la oscuridad la lucera mas brillante y pura la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa lo que uno dice y lo que uno hace está en la misma dirección bajante y bueno aqui lo vamos a dejar en la lectura leímos hasta el capitulo 4 hasta el capitulo 4 y pues si ustedes quieren que les siga leyendo este libro que sea mas interesante este me lo cuentan me lo ponen me lo ponen en los comentarios bueno eso sería todo por el video de hoy espero que descansen que soñen muy bonito y nos vemos para la próxima 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 bye 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 bye